Bienvenidos a todas y a todos a la, creo, vigésimo novena conferencia del ciclo de conferencias de la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos el placer, el verdadero placer de compartir con ustedes, decirlo espinocianamente, ya estamos en el siglo XVII cerca de Ámsterdam, con un placer intelectual, compartir la conferencia del doctor Fernando Pancorvo. Fernando, doctor en filosofía, especializado en literatura y historia sefardí, la Universidad de Basilea de Basel, su tesis doctoral fue publicada en la prestigiosa editorial Florentina Olschke, yo tuve el honor de reseñar en el año 2019. Sus publicaciones se centran fundamentalmente en el estudio de la literatura y la historia de la minoría sefardí en la Ámsterdam del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Sobre este tema ha escrito Fernando diversos artículos que se pueden encontrar en revistas como Reboot de Twitch Ruif, en el boletín de la Real Academia, en otras revistas especializadas. Ha realizado trabajos sobre la iconografía de lo reprobable en los contextos humanistas del siglo XVI, que dieron lugar a la publicación de sus libros, la palabra en la cadencia, la música desde la literatura, o entre nalgas, protegido, escatología y contracultura en el humanismo y el barroco. Actualmente, Fernando es investigador del proyecto de investigación mapeando las escrituras en la literatura sefardí occidental, siglos XVII y XVIII, dirigido por el profesor Harm de Boer, financiado por la Fundación Científica Nacional Suiza. En el marco de este proyecto, Fernando lleva a cabo su tesis de habilitación, centrándose en el estudio y la edición crítica de la apología publicada por Yosef de David, bajo el título de El Mantenedor de la Verdad. Y sin decir más, los dejamos a todos ustedes con el profesor, doctor y amigo Fernando José Pancorbo Murillo. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, muchísimas gracias Pablo, también por esta generosa invitación y a la Cátedra en sí, a la Cátedra Libre de Estudios Judíos, José Benderson, que es para mí un privilegio poder estar aquí con todos ustedes y poder compartir este ratito. Me dijo Pablo que aproximadamente unas cinco horas estaba bien, entonces, no, será menos, desde luego que será menos. En el que, bueno, pues quería presentar un pequeño estudio que he estado realizando sobre una figura que realmente no es muy conocida, es muy poco conocida y que yo sepa solamente ha habido dos o tres estudiosos que se han acercado de manera un poquito más profunda a él, que es este Francisco de Cáceres en los círculos cristianos o Josef de Cáceres entre los judíos de la comunidad sefardi de Ámsterdam en el siglo XVII. Bien, voy a... se me escucha bien, no se corta ni nada, ¿verdad? Vale, genial. Entonces lo que voy a hacer es que, bueno, voy a compartir un PowerPoint que he preparado para esta ocasión para ver algunas partes que a lo mejor queden un poquito más claras o que resulten un poco más inteligibles. Bien, sin más, comienzo diciendo que, por lo general, cuando se habla de la heterodoxia en el contexto asterodamo del siglo XVII, viene a la mente casi de manera directa nombres como el de Uriel da Costa, como Josef de... Juan de Prado, perdón, o Bento Barujo Espinosa, así como los de otros que adherieron... se adherieron al desestabilizador movimiento mesiánico de Sabatais Bí y su profeta Nathan de Gaza, ¿no? Cerca de 1666. Incluso los hermanos Cardoso, aquellos que, bueno, recordando que Isaac Aboab de Fonseca denunció públicamente y censuró la carta sabatiana que publicó Abraham Cardoso en 1671. Sin duda, figuras como esta han merecido ríos de tinta que abordan estas respectivas problemáticas desde diferentes perspectivas, no solamente literarias, sino también filosóficas, teológicas, ¿no? De lo que la mayoría de ustedes posiblemente sean conocedores ya. Sin embargo, mi interés se centra en esta ocasión en un aspecto concreto, y es la relación, tal vez podríamos llamarlo el matizable equilibrio entre heterodoxia, censura, y cuando digo censura me refiero tanto a la inquisitorial como a la propia de la comunidad sefardí en la que aparecen estos escritos, y, por otro lado, el provecho y utilidad que bajo cuerda podían ofrecer estas publicaciones, ¿no? Ciertas publicaciones. Decía que estudiosos como Hamdenburg, Josef Kaplan, Mijael Estudium Halevi, o Bernardo Copperman, han dado buena fe a lo largo de sus estudios de la fragilidad y arbitrariedad de la censura talmúdica en el seno de la comunidad sefardí de Ámsterdam, así como de otras herramientas de control en pro de la preservación de la ortodoxia judía, que también son cuestionables en algunos casos. Voy a hacer, por ejemplo, el castigo a Jerem, ¿no? La excomunión. Una herramienta que se convirtió realmente arbitraria, ¿no? Si recordamos algunos de estos estudios. Es precisamente este juego de intereses y líneas borrosas en el que me quiero enfocar, tomando como ejemplo el caso concreto de un traductor que en los últimos tiempos ha llamado la atención de algunos investigadores, iré mencionando según vaya progresando la ponencia. Me refiero a Francisco Josef de Cáceres, traductor, intérprete y mediador legal al servicio de la comunidad sefardí de Ámsterdam y, según indica uno de sus estudiosos, Robert Williams, un adicto a las traducciones, aparentemente, sin una razón predeterminada. Bien. ¿Por qué no pasa esto? Sí. Quiero hablar, presentarles brevemente la vida de este Francisco de Cáceres, ¿no? De su vida, aquí hay quienes insistieron en que su nombre de pila era Jacob o Jacobo, como Wolf, K. Serling, nombres que ustedes conocerán, apenas se tienen algunos retazos que permiten lanzar algunas conjeturas. Y no será hasta los primeros años del siglo XVII cuando se puedan encontrar informaciones documentables sobre él. Se sabe que nació en España en 1574, no se sabe dónde, gracias a varios documentos notariales de la que mente Ámsterdam Estatarchiv, es decir, Wargiv, del archivo municipal de Ámsterdam. Y que así lo explican. Véase, por ejemplo, en la diapositiva que ustedes tienen en pantalla, que, esto traducido en inglés, menciona un tal Francisco de Cáceres, de 44 años, junto con Lucas Mertins, no sé cómo minimizar estas pantallitas de qué lado, bueno, da igual. Una persona mayor y Simón Susarte, etcétera, etcétera. Y bueno, vemos que abajo efectivamente está fechado esto el 29 de agosto de 1618. Si las matemáticas no fallan, sabremos que alrededor de 1573, 1574 debería haber nacido en España. A partir de 1607, hay una más también que tienen ustedes aquí, y esto es curioso, porque además en este acta notarial, fechado el 15 de febrero de 1627, se habla también de este Francisco de Cáceres, de 54 años, y además la palabra siguiente que es interesante, burgués, ahora después veremos por qué, ¿no? A partir de 1607, comienza a trabajar en París, suponemos que estuvo antes de llegar a Ámsterdam, que es un periplo europeo, o por lo menos por tierras galas, y que desembocó en París, y allí estuvo trabajando bajo las órdenes de Jean Samet, gentil hombre de la corte de Enrique IV, donde Cáceres ejerció su labor como traductor, hombre de leyes y mediador, aunque bien se puede suponer que su llegada a París, Francia, debió tener lugar con bastante anterioridad, más si pensamos que estuvo trabajando para la corte, ¿no? Durante su estancia en la capital francesa, el Sefardí publicó su primer volumen, más concretamente en las pesas del reconocido impresor parisino Toussaint-Duré, un texto bilingüe, aquí tienen, aquí, bueno, un sumario de las obras que publicó, pero ya se iremos viendo, o sea, no me voy a detener aquí. Paso a esta parte de 1607, que lo he llamado la irreverencia Rodomontes, ahora veremos por qué. Decía que, como pueden ustedes ver en el frontispicio que tienen en pantalla, en 1607, el Sefardí publica su primer volumen, más concretamente, en las pesas de este gran impresor, un texto bilingüe en francés y español, a doble cara, que vio la luz en 1607 bajo el título de Nuevos Fieros Españoles, o Nube de Godomontado. Se trata de un opúsculo de 42 folios en edición bilingüe castellano y francesa, que vio, perdón, en el que recoge las fanfarronadas y extravagancias puestas en boca de personajes de origen español, esto es interesante, por autores franceses, a las que junta algunas de su propio ingenio. Para poder comprender esta dimensión y el alcance de esta recopilación de proclamas satíricas y caricaturescas, es necesario que me detenga mínimamente a contextualizar esta primera obra de Cáceres y poner en relación con el plano ideológico y político para el que realmente fue concebido. Unas breves pinceladas para decir que este género de las rodomontadas, que realmente no es muy conocido, surge a partir de la deformación del valeroso y fiero personaje rodomonto de Sarta, introducido por Mateo Boyardo en el libro segundo de Orlando Innamorato de 1483, que tras sucesivas mutaciones derivadas de la ferocidad y el arrojo de aquel gran soldado que nunca jamás fue vencido y que además era persona de gigante y de fuerte nervio, se convirtió en un hiperbólico capitán, panfarrón, debido al filtro al que los comediógrafos italianos le sometieron en el marco de la comedia del arte y de la comedia del improviso. Claro, esta deformación que ustedes pueden ver de este valeroso caballero que ven ahí en esa silografía, a partir de estas deformaciones se empieza a convertir en esto. Déjame un segundito arreglar una cosa ahora, parece que ahora sí que lo puedo ver mejor. Se convierte en esto, pueden ustedes ver en la imagen de la izquierda de sus pantallas ese capitán cocodrilo y si no al capitán español que son personajes totalmente burlescos y en la parte de la derecha tienen ustedes una silografía de Tristano Martinelli en la que efectivamente se ve la imagen de ese capitán español deformado burlesco en el que además se ve fácilmente la fanfaronada que dice levanta que no mata un hombre en tierra aparte de otras muchísimas y de diferentes apelativos que él refería como el capitán cocodrilo el capitán matamoros etcétera etcétera en diversas ocasiones debido en muy buena parte a las relaciones existentes con la casa de Mantua y será a partir de aquí que su recepción en el contexto cultural francés heredando además ese carácter burlesco y caricaturlesco en las rodomontadas fueron consideradas como un corpus literario que según dice Choranesco y les traduzco ahí en pantalla constituye un documento que no deja de ser significativo sobre la manera en la que el espíritu francés concebía el temperamento español pues rodomonte que habla el rodomonte que habla vendría a ser un exponente y daba muestra al mismo tiempo del sentimiento nada amistoso que la Francia alimentaba que Francia alimentaba contra sus vecinos del sur en este contexto de las recientes guerras de la liga y previo a los nuevos conflictos que estaban por estallar efectivamente esta imagen se asoció pronto a la realidad de España debido a la pésima imagen que daban sus milicias en las campañas bélicas internacionales y por extensión a toda la sociedad y esto apoyándome en otras fuentes no es que sea criterio mío o crítica mía sino apoyándome en otras fuentes como de otros estudiosos como Lida Malquiel Marín Pina o Bregoli Ruso ¿no? Encontrando además paralelismos directos en la tradición literaria castellana con algunos personajes de corte celestinesco descendientes directos de Centurio y Traso es decir la caricatrización del miles gloriosos de Plauto y del Trasone del eunuco Terenciano cabe apuntar además que tal y como se puede ver en el texto que ofrece Cáceres que además está consultable si ustedes le quieren echar un vistazo creo que en Google Books y acudiendo a las palabras de Víctor Infantes este tipo de textos presentan una inconcreción temática y en el caso de Cáceres habría que añadir también cronológica puesto que se suma a esta moda pero de manera posterior amarrada en los lugares comunes de cualquier literatura satírica permite una lectura más amplia y popular que no exige conocimiento explícito de determinados sucesos políticos o sociales y por tanto alcanza a más potenciales lectores lo que explica también su sistemática aparición impresa y su larga vida editorial por lo tanto y a raíz de esta breve explicación se entiende que este sentimiento adverso hacia los españoles permanecería imperecedero ante los ojos del lector sin importar el contexto ni la época el desarrollo de esta visión peyorativa de lo que en Italia se conoció anteriormente como el capitano españolo y entendamos españolo como el gentilicio despectivo también en italiano no en español sino en español que seguía del punto de partida de las rodomontadas y por consiguiente de este género encontró su mayor razón de ser la enemistad política manifiesta entre España y Francia sin olvidar los conflictos abiertos con Inglaterra por supuesto la cuestión es que estas obras impregnadas de una obvia intención propagandística conocieron su máximo esplendor durante el gobierno de Richelieu que tal y como aclara Cristina Sánchez talla figo como pueden ustedes ver en pantalla Cristina Sánchez fue un mecenas nutrido de un grupo de panfletistas del que se sirve para apuntalar las directrices de su proyecto político es decir la construcción y elevación de la imagen de Francia como primera potencia de orden internacional en Europa y teniendo en cuenta también que esta ofensiva político-cultural los dados se dirigen directamente hacia España el principal rival y obstáculo para los planes del cardenal Duque es decir estos dos textos estaban concebidos como una herramienta político-cultural para difundir un sentimiento antiespañol que no solo se daba entre los franceses y los italianos sino que como aclara posteriormente Ana Vian en algunos casos los españoles refugiados por causas políticas o religiosas cultivaron este tipo de literatura entre los que además se cuenta a Francisco de Cávez desde este punto de vista este gentilombre castellano y quiero hacer aquí una puntualización porque remito a la anterior marca que se hacía en el archivo de Ámsterdam que decía que Francisco de Cáceres de 54 años burgués gentilombre en castellano y él juega con esta doble nomenclatura según el diccionario de Covarrubias era aquel que descendía de una familia conocida en este caso no puede ser y que por la mayor parte de los hombres principales y nobles de esta casta se les echa de ver en detalle y en el semblante bien en aquel que era un hombre de cámara o de la bosa son criados de los reyes constituidos en la una y la otra dignidad entendemos que a lo mejor puede ser aquí confesión o lo que era en realidad el traductor Francisco de Cáceres es decir gentilombre de un señor es que le sirva con capa y espada en buena edad porque si es viejo le llamamos escudero es decir no era él el que ostentaba el título de gentilombre sino Jean Zamed que era para quien trabajaba y él sería como una especie de escudero o de criado de este gentilombre y de hecho se entiende que es esta tercera posibilidad porque Jean Zamed era varón de Murat y de Bili gentilombre ordinario de la Cámara del Rey capitán y superintendente de los castillos del castillo de Fontainebleau después de su padre maestro de campo del regimiento de Picardilla y después mariscal de campo con lo cual no hay dudas de que efectivamente era un servidor de este tal Jean Zamed bueno en retomo desde este punto de vista este gentilombre después de esta puntualización este gentilombre afincado en París era sin duda conocedor de que su publicación contribuía a la alimentación de este género por lo que se entiende que su intención no podía ceñirse a una simple cuestión de deleite literario como se ha contado muchas veces o como se ha estado viendo a cubrir sus inquietudes como traductor de manera gratuita más bien se trataría en este caso de hacer una aportación llena de intención y de consciencia a un conflicto internacional en el que él había tomado parte del mando francés no obstante es necesario advertir y esto es interesante que Cáceres pasa su traducción por un tamiz con el que elimina todas aquellas referencias vejatorias y peyorativas que agreden contra el judaísmo hecho que le pide sacar algunas conclusiones la primera que estos nuevos fielos españoles es un texto concebido para un público local español cuando digo local me refiero posiblemente a los judíos o españoles que estuviesen en París y también francés de ahí que la edición se abilingue con el que además muy probablemente el autor compartiese la misma condición de refugiados en el país vecino exiliados en su mayoría por razones de credo la segunda teniendo en cuenta que suavizaba varios aspectos de la visión caricaturesca y degradante de España es que su contribución tenía una doble función pues si por un lado aportaba un nuevo título a esta confrontación entre ambos países por otro lado el traductor además de maquillar su origen y su fe se ganaría la simpatía el reconocimiento de sus convecinos sus empleadores y por supuesto sus lectores esta obra es en sí la adaptación de una herramienta con la que además de atacar de forma ingeniosa a quienes lo obligaron a salir de su país desde un punto de vista político y no religioso aunque se puede ver un claro trasfondo dota a sus iguares de medios culturales más concretamente literarios con los que rechazar el catolicismo y la fanfarronería de buena parte de la sociedad española pues esta segunda parte que he querido llamar entretenimiento por facilitar a los españoles la inteligencia esto me centraré en una obra bastante curiosa desde todos los puntos de vista que publicó entre 1608 publicó 1612 pero ya debió dedicarse a su tratamiento a partir de 1608 posiblemente y que publicó bajo el título de los siete días de la creación del mundo vamos a ver qué es esto es muy probable que durante el tiempo que estuvo residiendo en París que no se sabe qué periodo abarca exactamente hubiese realizado estudios en derecho o al menos hubiese estado en estrecho contacto con estos círculos hecho que explicaría sus actividades en los ámbitos legales parisinos y las posteriores tareas desarrolladas en el seno de la comunidad de Amsterdam no solamente como mediador entre los propios juicios que hubiese por parte del Mahamat es decir de la casa dirigente de la comunidad sefardí sino también aquellas pendencias legales que hubiese entre judíos y la población local a esto me refiero pues bien esas relaciones parisinas en estos contextos académicos así como también las surgidas durante el servicio a Jan Zamed favorecieron con seguridad que Cáceres conociese además de las rodomontadas otros textos como el Asimel esto que tienen ustedes aquí obra notablemente difundida escrita por el lugonete Guillón Salud señor Dubartat y gentil hombre también de la corte de Enrique IV de la que Cáceres publicó una doble versión castellana en 1612 a su llegada a la capital en los Países Bajos y que efectivamente debió tener lugar entre 1607 y 1608 yo escucho hablando en portugués con la misma no escucho nadie lo bueno creo que lo tengo por aquí si no les explicaré la razón de esta doble portada bien en relación a la que usó la fuente que utilizó para realizar la traducción es necesario decir que Cáceres pudo conocer cualquiera de las versiones que se imprimieron de la obra del lugonote francés Maxime cuando se sabe que el texto gozó de una gran fortuna editorial y que fue traducida a varias lenguas antes de que saliese su edición castellana no obstante y gracias al estudio que ya realizó en su momento se sabe que la fuente de la que partió es la edición comentada por el pastor protestante y amigo de Guillaume Saint-Louis Simón de Goulart realizada en 1593 esta lección no parece ser casual si se tiene en cuenta al menos dos aspectos el primero que Saint-Louis doctora en Derecho por la Universidad de Toulouse y residente posteriormente en París como Goulart licenciado en la misma carrera en la capital francesa frecuentaron años antes los escenarios en los que con mucha probabilidad debió moverse Francisco de Cáceres no quiere decir con esto evidentemente que se conociesen no lo puedo asegurar y más si se tiene en cuenta que Goulart ya estaba establecido en Ginebra desde 1566 para profesar libremente el protestantismo y el segundo que la edición del humanista y de luego francés exiliado en Ginebra ofrece un aparato de glosas y apuntes que enriquecen sobremanera el texto original y ayudan a su comprensión a pesar de que en ocasiones se le antoje a traductor Francisco de Cáceres demasiado enciclopédico y eliminan algunas notas marginales además de todas aquellas que obviamente atentan contra el judaísmo la clave de la cuestión está en saber cuáles fueron los intereses del traductor en poner en lengua castellana una obra que tal y como afirma Yvonne Belenguer aquí lo tienen en pantalla apareció en medio de guerras de religión en un periodo turbulento rico en novedades de todo tipo la cristiandad se derrumbaba la Europa moderna redescubría la antigüedad el viejo mundo como escribió Montaigne acababa de encontrar un otro y la crisis entre católicos y protestantes llegaría de manera inminente a su paroxismo Pues bien teniendo en cuenta el antecedente de las rodomontadas no parece responder a un simple interés literario aun a sabiendas que su publicación avalada por el éxito del poeta francés le ofrecería mayor visibilidad en el ámbito de las letras a este respecto y apoyándome la síntesis ofrecida por Michonant el hecho de que el autor francés y su posterior edición fuesen protestantes no supondría para Cáceres un problema ya que leída esta obra en el contexto de la República de las Provincias Unidas tanto los calvinistas como los judíos entendían que esta alegoría sobre el bien y el mal no dejaba de ser una interpretación de la derrota del catolicismo romano del que España era su principal baluarte el estudioso francés aclara que la traducción de esta teodicea basada en la defensa de la primacía de Dios a partir de la interpretación del Génesis tenía un objetivo didáctico con el que conducir por los caminos de la ortodoxia a los nuevos judíos llegados a Ámsterdam aquellos que por cierto son considerados por Cáceres como hombres perversos que no tienen ni ley ni Dios su esfuerzo así se ascribía a la iniciativa común de preservar la supremacía de la razón sobre la fe intentando cerrar grietas abiertas entre la Sagrada Escritura y la filosofía en las que de manera inevitable cayeron algunos como Uriel da Costa Juan de Prado Baruj Espinosa y algunos otros este razonamiento quedaría bien acotado si solamente existiese el ejemplar publicado de 1613 en la prenda Ámsterdam de Albert Buhmester y bajo el nombre en forma hebrea de Josef de Cáceres que es la que tienen ustedes a la derecha de su pantalla pero apenas un mes antes en diciembre de 1612 igual así figura como pueden ustedes ver en el frontispicio de la imagen de la izquierda salió a la luz publicada una edición con la portada falsificada figurando con el equivalente cristiano de Francisco de Cáceres declara el autor haber sido impreso este ejemplar en Amberes tierra de idolatría además teniendo en cuenta esto señalando además un privilegio para los impresores Roger Volpius y Huberto Antonius concedido por los príncipes Alberto e Isabel Clara Eugenia duques de Brabante pero que luego no se encuentra incluido en los paratextos en este sentido Henry Prince Salomon afirma que esta falsificación responde a la necesidad de burlar la censura establecida por los Barnasim de la diáspora de la dama hecho poco probable si se tiene en cuenta que se publicó una copia allí es decir la de Ámsterdam y que además esta versión gemela está dedicada a Jacob Tirado Barnas de la comunidad judía Handenburg por el contrario entiende que esta falsificación responde a un interés por ampliar sus fronteras editoriales e incluir también a un público general más concretamente cristiano hispánico es decir una motivación puramente literaria sin reparar por otro lado en que la obra de un calvinista manifiesto no obstante y sin ánimo de querer excluir ninguna de estas hipótesis ni considerarlas como completamente contradictorias se debería también valorar la posibilidad de que Cáceres utilizase su texto para difundir una vez neutralizados todos los ataques al judaísmo la intención original de la obra de Dubata es decir que se sumase al rechazo del modernismo que estaba poniendo en jaque la imagen de Dios amenazada en Europa por las conquistas de la razón y que en el caso concreto que ataña al credo judío se radicalizó en la edad media española marcada por la exacerbación católica y la consiguiente expulsión de los judíos hasta el renacimiento con respecto a la propia traducción hay quienes defienden la fidelidad textual con respecto al original francés como Michoulan o Barbolani entre otros sin embargo tras haber realizado un estudio comparativo en profundidad que pueden ustedes consultar en no sé que salió una publicación cita mía una publicación pequeñita en la de tuyui se puede ver que manuscrito y la posterior edición de los siete días de la creación del mundo presenta una serie de alteraciones y de variantes que responden a la necesidad de eliminar todos los elementos textuales que hacen alusión al cristianismo evocando comportamientos incompatibles con la religión judía o pasajes de inmigrantes a esta última el propio autor llama la atención del lector sobre este aspecto pues en la dedicatoria de Jacob Tirado recuerdo que era uno de los Parnas en la edición a Estelodama de 1612 que no es la falsificada de Amberes afirma lo siguiente lo que ustedes pueden ver en pantalla más si así se considera como yo solo he tomado este entretenimiento por facilitar a los españoles la inteligencia de tan buen poema y se entiende por españoles a los que son como regiones sefardíes creo que alcanzaré perdón con facilidad de las muchas faltas que por mi culpa habrá no solo en el lenguaje sino también en no haber traducido puntualmente ya se muestra el propio censor con el texto del francés las causas y reacciones que a ello me han movido reservo para los curiosos que de mí las quieren saber bueno yo me incluyo entre uno de esos curiosos en este sentido para cerrar el tratamiento y las razones de esta segunda traducción de Cáceres la publicación de los siete días de la creación del mundo y más concretamente la edición destinada a sus correligionarios judíos puede ser considerada como una contribución a la tradición lideraria del Midrash realizada a partir de las interpretaciones de carácter exegético que se encuentran en la Semaine de Saint-Louis el texto de Lugonote ofrece una lectura doctrinal del Génesis que subraya la preeminencia de Dios e indica los caminos de lo todo de ser religiosa en este sentido las intenciones de Cáceres eran a nivel teórico muy cercanas a las de su modelo el traductor tenía la pretensión de ofrecer un texto con el que reeducar a todo judío nuevo llegado a Amsterdam los cuales llegaban emigrados en su mayoría desprovistos de un verdadero conocimiento de la exagerada ley y de la tradición evidentemente por la huella y la amenaza constante de la Inquisición y para erradicar en ellos la distancia entre la fe y la razón para así también borrar de un plumazo los problemas de asinticinación y apostasía obviamente todo ello neutralizando y limpiando su traducción de conceptos inconcebibles como decía antes en el judaísmo como las referencias a la Virgen a la Trinidad al Espíritu a la importancia que se daba a Cristo y los ataques contra su propia fe bien paso a la tercera parte que la fecho en 1612 en 1616 perdón y les quería llamar así una fechebolísima traducción es lógico pensar que la publicación de los siete días de la creación del mundo tuviese una acogida favorable y que además le sirviese a Cáceres para reafirmar su nombre entre los pensadores de su entorno que no necesariamente tenían que restringirse a un contexto o a un ámbito intelectual judío la consecuencia de este posible reconocimiento entre los lectores de sus círculos más cercanos se hace palpable en el acta que expone la información relativa a la publicación de la siguiente obra de su siguiente obra los diálogos satíricos una traducción de los diálogos de Piazche-Bolissini de Niccolo Franco obra de 1539 en el registro de ah pues no lo tengo por aquí vaya hombre ah sí está aquí en el registro del 10 de diciembre de 1616 se acuerda que se acuerda en escritura o se recoge testimonio en una escritura en la que Francisco de Cáceres transmite a Enrique Garces una serie de bienes entre los que se encuentran 800 ejemplares de diálogos satíricos impresos en Frankfurt algo de lino en seres turba y madera como garantía de un préstamo de 40 piezas no sé lo que es eso creo que son piezas de algún tipo de metal es curioso reparen ustedes en que hablan de 800 ejemplares impresos en Frankfurt una tirada bastante grande Cáceres era seguro perdón lo único que diferencia a los ejemplares que ustedes ven en pantalla y que nuevamente se encuentra el fortificio claramente falsificado lo único que diferencia a los dos ejemplares es la dedicatoria pues la Estelodama está dirigida nuevamente a su antiguo jefe al francés Jean Samet mientras que la de Frankfurt se le consagra al nobe veneciano Pedro Falgueri esta última ofrenda literaria que ha supuesto algunos errores de interpretación tal y como le pasó por ejemplo en su momento a Caro Baroja ha dado lugar para lanzar la hipótesis que Cáceres hubiese estado residiendo un tiempo en Italia a pesar de que no hay ningún testimonio que así lo predile en mi opinión y haciendo una segunda lectura de las noticias que den en sus prólogos me inclino más a pensar que se trata de una mera relación de mecenazgo favorecida por el gentil hombre francés sin entender de manera obligada una instancia en su solitaria Cáceres era seguro conocedor de la concepción y utilidad que tenían estos diálogos satíricos de tradición lucianesca en el contexto cultural en el que publicó sus obras desde el punto de vista literario el traductor sabía la relevancia que tenía este modelo dialógico alternativo hasta los que hasta ahora se hayan estado manejando de manera general ya no sólo por las varietas la variedad o por los planteamientos retóricos que ofrecía sino también porque estos brindaban la posibilidad de criticar la superstición la hipocresía las pretensiones adquiridas además de una gran habilidad para retratar la locura de los hombres por tanto los diálogos lucianescos fueron entendidos como el género más propicio para la proyección de escritos satíricos y realizar las críticas más ácidas y directas contra determinados sectores de la sociedad la cuestión que aquí más interesa es que este género desde el renacimiento y sobre todo a partir de la difusión que tuvo gracias a humanistas como el Osmo de Rotterdam o Nicolo de Anónigo fue concebido como un medio con el que proyectar la sátira más ácida y las críticas más duras contra la apología cristiana y contra la corrupción moral civil y eclesiástica que se estaba desarrollando en la cátedra de San Pedro es decir eran obras que junto a otros géneros como los Pasquinate los cuales por cierto cultivó también de manera prolija Nicolo Franco a la par que Pietro Aletino entre otros estaban destinadas a la confrontación a la defensa de la reforma y a la difusión de una idea o de un ideal anticristiano la consecuencia de Cáceres en cuanto a lo que representa su traducción de los Dialogui admitiendo además que como aclara Navián incluyen extensos y encendidos elogios de Erasmo como autor religioso o como autor como escritor o retórico se evidencia aún más cuando se entiende que no es una versión completa sino de una selección de cuatro de cuatro de los diez diálogos que componen la obra italiana cabe señalar que estos son los que más vigencia teórica literaria y retórica mantenían aún en 1616 pero también los que plasmaban unas implicaciones ideológicas y religiosas de manera más contundente precisamente por ello Francisco de Cáceres llevó a cabo una traducción selectiva y cuidadosa con la que respeta la magnificencia lingüística y literaria de la obra de Franco pero que se mete a un filtro nuevamente con el que adaptar el texto a las exigencias y necesidades tanto religiosas como culturales de su público así como los suyos propios a modo de muy breve síntesis se puede decir que las principales características que definen la obra de Niccolo Franco son además de la excelencia del modus escribendi que vuelca en su texto el equilibrio de la erudición y las constantes loas y elogios dedicados a los modernos pues bien si se atiende al primer factor se puede observar que Francisco de Cáceres supo trasladar el virtuosismo de Franco al castellano pero aplicando unas variantes de traducción con las que eliminar o maquillar o mitigar como se prefiera todas aquellas alusiones que constituyen una ofensa para la religión judía o que pudieran poner en entredicho su propia persona en el caso del eruditio viene sabido que el autor italiano huía de la exhibición desmesurada de conocimientos heredados del pretalquismo precisamente por considerarla como una pedantería y no como una virtud sin embargo es interesante reparar en que ese mismo criterio es el que aplica el traductor al texto italiano tal y como hizo también con la obra precedente con la edición de Goulart de la Semente pues modifica o elimina aquellos pasajes que en su opinión pudiesen convertir la lectura en algo pesado o demasiado adornado en cuanto a las defensas y reconocimientos de los méritos del humanista holandés se dedica sencillamente a erradicarlas y con el humanista holandés me refiero a las modas de Rotterdam a erradicarlas bien para no posicionarse desde un punto de vista religioso y político bien para no condicionar la lectura del texto italiano con tal abundancia de proclamas y loas proerasmistas que no dejaban estar en directa confrontación todo se ha dicho con su orientación religiosa bien también para que su obra y su persona no fuese condenada en los índices inquisitoriales en los que acababan los textos de autores quorum libri et scripta onia proibentur es decir aquellos que cuyas obras y escritos en totalidad deberían ser prohibidos como le pasó efectivamente a Niccolò Franco las conclusiones con respecto al ofrecimiento de este texto a su público a partir de esta doble edición y teniendo en cuenta los antecedentes parecen ser claras Cáceres estaba ofreciendo un volumen que fuese fácilmente reconocible por los lectores de los círculos que él mismo frecuentaba Maximesis tiene en cuenta la gran difusión que tuvieron los diálogos lucianescos y más concretamente aquellos que siguieron su estela como Niccolò Franco y en segundo lugar la segunda conclusión que parece también ser bastante clara se asienta en la idea de que Cáceres tenía la pretensión de publicar un material con el que dotar de herramientas culturales y racionales con las que además de favorecer una masa crítica con la que someter a juicio aquellos aspectos y factores sociales y religiosos que fuese susceptible de ello pudiesen también reafirmarse en un camino religioso que estuviese alejado del eclecticismo del escepticismo y de la herejía concretamente en el ámbito judío estamos hablando favorecido en buena medida por la modernización y la racionalización desmedida de la religión es decir en contra de esta favorización de la modernización y racionalización de la fe y por último quiero ver la última de las traducciones que hizo Francisco de Cáceres o José de Cáceres más concretamente y además teniendo en cuenta que estamos ya en el contexto verdamente sefardí me dirigiría a él como José de Cáceres que se sitúa alrededor de 1623 esta parte que he querido también llamar la deleitable puesta en castellano de un texto fundamental bien no se trata de otra cosa de la visión deleitable de Alfonso de la Torre decía en el año 1623 publica Francisco de Cáceres la que hasta donde se sabe fue su última traducción esta visión deleitable y sumada de todas las ciencias escrita por Alfonso de la Torre en 1484 se sabe que realmente salió a la luz en los talleres Amstelodamos de Paulus Ersten von Rappenstein impresor que desde comienzos de la década de 1620 se puso también al servicio de la comunidad judía y que es conocida más concretamente por la publicación de otros volúmenes considerados como perjudiciales de cara a la ingenuidad e ignorancia de los lectores como el tratado de inmortalidad de Dalma de Samuel da Silva o el examen de Astridisores Fariseas de Uriel da Costa ambos de 1623 lo que más interesa o lo que más curiosidad puede respetar en este punto es el señalar que la impresión de esta obra permite confirmar puntos que teniendo en cuenta los volúmenes anteriores es decir las rodomontadas los diálogos y pachillerísimo y bueno lo igual las anteriores traducciones de Francisco de Cáceres lo que más interesa es señalar que la impresión de esta obra permite confirmar puntos que teniendo en cuenta los volúmenes anteriores pudiesen entenderse como una hipoteca la primera de ellas atendiendo a las altas inquisitoriales es la primera vez que se contempla a Cáceres como heterodoxo además con una particularidad desde la publicación original realizada por Alfonso de la Torre al final del siglo XV la censura nunca había caído en ninguna cuenta de la posible amenaza que podía representar este texto sin embargo es la edición de 1623 de Cáceres cuando se considera que ha de ser castigado como libro prohibido en su totalidad donde además figura como traductor figura el traductor como autor de la visión delitable y por lo tanto responsable del contenido de la obra a pesar de que su primera dimensión se encuentra en un legajo datado de 24 de julio de 1652 sería el documento inquisitorial del 1 de abril de 1653 ah bueno aquí les pongo también otro ejemplo todas estas impresiones están falsificadas después en tal caso quizá en la ronda de preguntas puedo aclararlo brevemente decía que sería el documento inquisitorial del 1 de abril de 1653 en el que se dan las razones al rey de por qué ha de ser considerada como condenable o ha de ser condenada esta obra en primer lugar ya teniendo el documento que firma Juan Bautista Dávila se aclara que la censura de la visión delitable ha de llevarse a cabo por incumplir la regla décima del expurgatorio aprobada en el año 1648 por la que están vedados todos los libros que se imprimieren sin nombre de autor ni de impresor reservando al juicio de vuestra de vuestra altencia la sentencia mitigada en caso se presumiese esa humildad en el autor que imprime y oculta su nombre y en caso que no contenga el libro mala doctrina o dudosa fe o perniciosa en las buenas costumbres todo lo cual falta en este libro como también el nombre del impresor no ayudándole al buen crédito el nombre del lugar de Frankfurt en segundo lugar la incertidumbre sobre la confesión de Cáceres lleva a pensar a los tensores que se trata de un obvio caso de heterodoxia además de argumentar este fragmento que solo consta que es vanísimo a cada paso en que introduciendo unos diálogos sí, creo que está aquí efectivamente unos diálogos que reza el libro a la sabiduría que habla los disparates que él dice los concluye dando grandes alabanzas a Dios glorioso porque declaró por él tantos saltos y secretos misterios en todo género de ciencias siendo así que muestra que no sabe ninguna en todo género de ciencias siendo así que no muestra ninguna es interesante no obstante apenas unos folios más adelante no se abran dudas de que Cáceres abrazaba el judaísmo pues Pedro Yáñez censor experimentado junto a Fray Tomás de Herrera en casos como el que señala Stephen Hadditser advierte que el traductor es como pueden ustedes ver aquí creo que por aquí si no me equivoco sí aquí está advierte que el traductor es sin duda alguna algún rabino nacido criado y recogido en el judaísmo porque la primera página 256 dice que viendo a Dios el mundo perdido les dio ley por Moisés tan santa y bendita que no pudo ser mejor el acta se completa con una larga lista de razones y errores con los que unidas a las aportadas por los censores anteriores se resuelve que son tanto los errores mezclados y entretejidos entre algunas verdades que sería menester otro libro para puntallos y así se debe un libro prohibir in totum el registro bueno por cuestiones de tiempo que tampoco me quiero extender demasiado y porque eso merecería un trabajo aparte no voy a meterme en la discusión sobre cuál fue su principal fuente a la hora de editar la obra a la hora de editar la obra a que apuntaré que no me parece descabellada la idea de que conociese y recurriese tanto a la versión italiana realizada por Domenico Delfino que es esta que tienen ustedes aquí en pantalla por una menada cuestión de cercanía y practicidad conocida con el sumario conocida con el título del somario di tutte chente así como alguna de las varias ediciones castellanas que se conocen del texto me interesa sin embargo dilucidar cuáles fueron las causas que pudieron llevar a Cáceres a editar el texto del bachiller burgalés y cuál debió ser el compromiso para con sus lectores lo más probable es que Cáceres se sintiese atraído desde un primer momento por el contenido filosófico teológico que de manera enciclopédica y alegórica se presenta en esta visión deleitable reviviendo el pensamiento que Maimonides planformó de manera concreta en su guía de los perplejos y sobre todo y tal y como aclara Miguel Ángel Granada uno de los estudiosos que más se han ocupado de Francisco de Cáceres apoyándose en los estudios de Luis Girón y de Concepción Salinas con todo aquello relacionado con la concepción del sujeto humano de su fin último así como de la perfección y felicidad del hombre en efecto la obra de Alfonso de la Torre acaso la más importante de la Edad Media Española Tardía suponía adhesión una adhesión al intelectualismo de Maimonides y una armonía de la ley mosaica con los postulados de la filosofía dentro de la diferencia entre la élite capaz de llevar a cabo la empresa filosófico-científica y la mayoría vulgar encerrada en los límites de conocimiento sensible y de imaginación estos en palabras de Miguel Ángel Granada es decir Cáceres trabaja con un texto de plena religiosidad con el que se advierte la necesidad de luchar contra el imperante escepticismo común que además desembocaba de manera frecuente por parte de judíos conversos que aún permanecían en la península así como parte de los judíos nuevos y me refiero con judíos nuevos a la nomenclatura que dio en su momento Joseph Kaplan en la subyugación al intelecto a la observación de la religión cristiana o a la apostasía la segunda cuestión que cabe aquí plantear es si se trata de una obra dedicada a un público general como puede considerarse con respecto a los anteriores textos que publicó o si por el contrario se trata de un volumen dirigido en este caso a un público eminentemente judío en este aspecto en este aspecto Handenburg opina que se trata de una obra que rezuma según dicen rezuma una religiosidad apreciada tanto por lectores judíos como por los cristianos apoyando su argumentación en las palabras de Cristina Barbolani que concluye que Cáceres se debería entender como un traductor e imitador más entre aquellos que se enfrentaban al enemigo común del escepticismo pues bien teniendo en cuenta que todas las obras en que publicó el traductor están llenas de intención y que de todas ellas sabría cuáles eran las repercusiones e intenciones implícitas de sus textos es difícil entender que se trata de una versión o una edición castellana con miras editoriales impregnadas de cierto compromiso de credo bien es cierto que la obra de la torre ha sido considerada como un centón filosófico en el que se vuelca además de una gran erudición un compendio de saberes tanto judíos como cristianos y de ahí que en buena razón fue salido por ambos públicos es decir judíos y cristianos y no hubiese sido condenado antes por la censura eclesiástica no obstante Cáceres perfecto gracias no obstante quizás Cáceres ha advertido por el cripto judaísmo aún no desvelado del autor castellano o por los saberes que el propio volumen ofrece entendió que este texto era una herramienta realmente útil para el asentamiento de la fe judía entre los correligionarios nuevos y que estaban totalmente faltos de una verdadera instrucción en el credo judío y si realmente el traductor tuvo consciencia de que era un texto abstracto él mismo se ocupó de darle una apariencia y un destino dedicado a aquellos que observaba la religión sinistra bien es cierto que en un primer momento llama la atención el hecho de que la obra esté dedicada al príncipe cristiano Emanuel de Portugal hijo de Antonio priordeocrato y pretendiente al trono esto en un primer momento se podría entender de una manera lógica como un intento por acrecentar sus barreras editoriales y dar mayor difusión a su obra incluso si se piensa en que la aparición de este nombre en el paratexto pudiese avalar su libre circulación por el mercado editorial ibérico a que cueste pensar que Cáceres tuviese en mente este público al menos en un primer momento de entre estas razones que expone Handelburg en su trabajo más allá de las cuestiones literarias y de estrategias de mercado creo que la más lógica que subraya es la que apunta a la posibilidad de que esta dedicatoria se realizara durante el periodo en el que Manuel fue residente en la república holandesa y en el que incluso teniendo presente Cáceres su propia calidad de judío pudiese depositar esperanzas para que una vez consiguiese la corona del príncipe diese un trato favorable a los conversos o quisdáos novos de Portugal más allá de esto y centrando la atención en las variantes de traducción hay que advertir que esta versión de la visión delitable no sólo está limpia de cualquier ataque o juicio a la religión judía sino que como en el caso de la Semen de Salubis por un ejemplo las referencias de alabanza y los preceptos cristianos se encuentran sustituidos por los equivalentes judíos es decir hace una traducción de todos los referentes cristianos o los judíos tal y como se ve en las condenas inquisitoriales es más si no se encuentra una posibilidad clara de realizar estas equiparaciones Cáceres las elimina por completo como sucede en el capítulo 15 en el que se trata de la santa fe católica necesaria en su versión original para la salvación por lo tanto y a la luz de estas razones es difícil pensar que el traductor tuviese en mente la publicación de este texto para dirigirlo en un primer momento a un público general que abarcase también a los cristianos quizá a los protestantes sin reparar cuando digo cristianos me refiero a los católicos porque sería evidentemente el público ibérico pero también no habría por qué excluir a los protestantes más teniendo en cuenta que él tuvo relación con ellos sin reparar en la primacia de los judíos de haber sido así no se entendería las mutilaciones las instituciones en el texto sabiendo que incluso pudo haber manejado varias ediciones y quisiese saltar las alarmas de la censura etesística cristiana de hecho creo más conveniente pensar que esta obra sigue la misma línea de intención que se plasma en la semen es decir rechazar el modernismo y la razón aplicada a la fe por medio de una obra que si por un lado se salía de los márgenes impuestos por el Talmud y la Sagrada Ley representaba como dice Granada el camino a la observancia abierta de la religión ancestral como apunta a este razonamiento hay que tener en cuenta además que este texto al igual que la edición italiana que se realiza en Ferrara en 1554 esta que ven ustedes en pantalla está impresa en el escenario de la comunidad sefari de Amsterdam y que su aceptación fue plena si no hubiese estado reflejada en los acuerdos de Anasau en los acuerdos de la nación de la nación judía de Amsterdam la sefardí de Jerusalén del Norte que se llamaba tanto es así que en 1663 se hizo una reimpresión que no sé si está por aquí sí aquí la tienen ustedes se hizo una reimpresión en las prensas del célebre impresor sefardí David de Castro Tartás por lo que el texto de Cáceres supuso una valiosa herramienta tanto a nivel cultural como religioso entre el judío y de su ciudad creo que he pasado la hora y lo de las 5 horas será una broma así que voy a empezar a terminar ya con unas brevísimas conclusiones para retomar un poquito lo que han sido las ideas principales de esta charla las conclusiones a las que llego son las siguientes y es que no hay duda de que Cáceres acudió a todas aquellas herramientas bueno a mí estas traducciones o estos orígenes a los que tuve acceso para hacer un ataque directo realmente no sabría decir hasta qué punto se puede conseguir un ataque y a lo mejor sería un poco desmedido llamarlo como tal contra el país y el credo que había atentado de manera frontal contra los judíos y que en el mejor de los casos les había obligado a girarse de España en ese sentido hay que tener en cuenta que en esta época los medios culturales así como religiosos de la comunidad judía de Amsterdam eran realmente escasos y borrosos ya que se trataba una diáspora aún muy joven por lo tanto el traductor judío no sólo puso en castellano una suerte de textos que hasta ahora no se habían puesto en conexión sino que se habían tratado de manera disgregada de manera separada sino que además adaptó los medios que más a mano tenía para atacar el catolicismo que no eran otros que los que le ofrecía su principal antagonista es decir en el ámbito cultural reformista y también cristiano es decir lo que hizo fue servirse a nivel teórico y a nivel cultural de aquellas herramientas que se usaban contra los judíos y él supo adaptarlas a las necesidades de su propia de su propia de su propio co-religionario y creo que hasta aquí bueno pues les puedo contar de este trabajito que he estado realizando y bueno si tienen cualquier pregunta les puedo o cualquier discusión yo estaré encantadísimo de poder responderle a todo lo que sea posible muchas gracias por su atención y bueno pues les pido la palabra a Pablo Traic bueno Fernando bueno querido Fernando creo que comparto con todos los participantes de hoy los asistentes gracias muchas gracias por esta magnífica clase magistral por habernos llevado al Amsterdam del siglo XVII a Venecia y abrimos entonces la ronda de preguntas Alejandro si querés leer alguna de ellas si ya hay preguntas muchas gracias abrimos entonces el espacio de preguntas pueden pedir la palabra por el chat o pueden levantar la mano o bien pueden escribir su pregunta por el chat y nosotros la leeremos bueno espero que no se haya cortado la conexión ¿hay alguna pregunta Alejandro ya? no bueno hago una pregunta acá hay una de Shai si si Shai pregunta el uso de los textos subversivos relacionados con la religión parece a veces tener el objetivo de justificar la transformación o la reconversión al judaísmo de su autor o traductor en este caso uno según su opinión será verdad dos ¿qué sabemos de la conversión de Francisco de Cáceres? bueno aprovecho también para saludar a Shai que hace tiempo que nos conocemos y es un placer una suerte muchísimas gracias por haber acudido como a todos ustedes bueno en el caso en el caso de preguntas ahí es muy interesante y además bueno Shai conoce también la obra de otro autor que antes ha mencionado Pablo y que Pablo también conoce y algunos de ustedes seguro que también ¿no? que es Penso de Vega ¿no? voy a reconducirlo un poquito voy a poner esa equiparación para para poder explicarlo ¿no? la transformación para ayudar a la reconversión del judaísmo creo que utilizar estos elementos para ayudar a la reconversión del judaísmo creo que sí es verdad ¿no? voy a poner varios varios casos y voy a y explicaré por qué ¿no? hay que tener en cuenta que estos judíos que muchos de ellos vamos a ver la comunidad sefardí de Amsterdam se instituye como comunidad es decir no quiere decir esto que no hubiese sefardíes previamente ¿no? pero se instituye a comienzos a finales del siglo XVI y principios del XVII ¿no? entonces realmente los que estaban en España los que recién salían de España no tenían medios como para poder abrazar su verdadera fe ¿no? y en el caso de los que estaban fuera por ejemplo en Francia tampoco ¿no? es decir o bien estaban escritos a círculos cristianos o bien a círculos protestantes y en cualquiera de los dos casos estaban perseguidos entonces se vieron obligados a utilizar aquellas herramientas o aquellos modelos que fuesen posibles para poder reeducar a todos los corregionarios que no tenían una visión certera de lo que era ser judío ¿no? ellos decían que eran judíos prácticamente por una razón sencilla porque sí ¿no? pero en realidad no tenían una consecuencia no tenían una concepción clara de todo ello entonces en el caso de Francisco de Cáceres lo que hace es que toma todos estos elementos que son retóricos poéticos literarios en su mayor parte y así como en el caso de antes lo comentaba de Joseph Penso ¿no? ese par de esos anínguas y de Hatikba ¿no? que es un autosacramental un autosacramental judaizado ¿no? entonces lo que hacen es que toman aquellas herramientas por así decirlo destinadas a promover la fe cristiana y ellos los adaptan los adaptan a su propia necesidad no tenían otras herramientas propias y acercarse a los textos judíos en muchos de los casos era imposible porque no sabían hebreo de hecho es a principios del siglo XVII cuando muchos de ellos toman contacto por primera vez con la lengua siltana ¿no? y la cantidad de epítomes y manuales gramáticales o manuales de gramática que se imprimen precisamente para ello entonces lo que tienen a lo que están sujetos es a poder utilizar las cuestiones que ellos a las que ellos tienen acceso y de los que más claro lo tenían y que realmente tienen una visión más certera de lo que era ser judío reeducar y no distorsionar por los demás a aquellos que llegaban nuevos y luego la segunda pregunta es ¿qué sabemos de la conversión de Francisco de Cáceres? realmente no se sabe nada no se sabe nada no se sabe si realmente se hizo converso a su llegada a Amsterdam si era cripto judío en París que puede ser que puede ser pero todo esto son cojeturas él mismo no da fe de ello y tampoco hay documentación como para poder afirmarlo entonces bueno es un misterio grande quizá a lo mejor en algún archivo de París o alguna cuestión así se pueda conseguir algo pero creo que es difícil precisamente porque su condición de cripto judío o en aquel de los casos se figuraría como cristiano o protestante espero haber contestado la pregunta muchas gracias ¿alguna otra pregunta? hay como verás escritos felicitaciones bueno muchísimas gracias bueno mientras aparece otra inquietud le quería preguntar si en relación a los alineamientos que se van produciendo en la comunidad judía sefaradí Orobio de Castro Levi en fin ¿cómo se situaba nuestro autor en esos alineamientos que a veces llegaban a lo sabemos a situaciones radicales ¿no? esa es la primera y la segunda es si él se desenvolvió si floreció también en ámbitos como la yeshiva de Kitar Torah o la Academia de los Citibundos que tú has estudiado tanto o hasta alguna alguna Uy se bloqueó esta época perdón se ha bloqueado bueno creo que entiendo la pregunta la primera la primera pregunta Pablo permíteme que te pregunte con alineamiento no entiendo muy bien a lo que te refieres ¿quieres decir cómo se insertó él en este grupo o por así decirlo de élite intelectual? claro las discusiones que había al interior de la propia comunidad es muy buena pregunta la verdad y y esto también yo creo que puede responder también a la segunda pregunta ¿no? a la inclusión de su nombre o su figura dentro de lo que serían las Academias Literarias Sefardías ¿no? que Tartor Abel es un poquito anterior y no tiene esa apariencia de Academia Literaria como podamos pensar ¿no? sino que era más bien una yeshiva en la que luego se podrían hacer discusiones de otra índole pero el problema de todo esto es que no sé hasta qué punto se le puede considerar como una persona que realmente formase o tuviese vida intelectual dentro de la propia comunidad no aparece en los registros por ejemplo de de las Academias de los Segundos ni la del Floridos ni la del Temor Divino o sea es raro ¿no? además siendo una eminencia y tan erudito pues sería de esperar ¿no? quizá a lo mejor no tuviese o hubiese existido cierto relación entre los entre los intelectuales más por así decirlo ortodoxos y queríamos llamarlo así o que no estuviese invitado ¿no? y en cuanto a la inclusión pues bueno derivado de una cosa de la otra da para aportar ¿no? ciertas conjeturas ninguna de ellas puede asegurarlas al 100% pero que a lo mejor fuese un personaje un poquito más escurridizo que no quisiera inmiscuirse de manera tan plena dentro de la propia comunidad sí que se tienen constancia de él ¿no? si no recuerdo mal en alguno de los poemas laudatorios de la relación de poetas que hace Miguel de Barrios si no recuerdo mal Miguel de Barrios es el gran poeta gran versista de la diáspora astelodana ¿no? pero realmente no tiene una presencia tan constatable ¿no? como como otros grandes pensadores o grandes teólogos o literatos de la diáspora astelodana es muy enigmático este personaje gracias ¿no? gracias a sí ¿hay alguna otra pregunta Alejandro? no 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 hay ninguna si querés cerrando bueno creo que estamos todos impávidos y perplejos por una palabra también un aire de familia estamos todos perplejos ante este personaje no conocíamos ¿no? estamos siendo introducidos a un personaje nuevo y por eso es que también no hay tantas preguntas porque estamos todos fascinados con el tema y le agradecemos entonces a Fernando de que bueno tengo acá su libro en la hermosa edición Florentina ¿no? sobre Josef Frenzo de Vega el libro de Fernando en esta hermosa edición bueno querido Fernando querido con K para decirlo de manera a la Dina dejamos un gran abrazo y le agradecemos a todos entonces la asistencia a la conferencia de hoy y te agradecemos de nuevo por habernos llevado a Amsterdam del siglo XVII haber viajado por unos instantes pues muchísimas gracias a todos por haber acudido y muchísimas gracias también a ti Pablo ha sido de verdad un privilegio y un gran placer haber podido compartir este ratito con vosotros el privilegio fue nuestro gracias a todos por esta sesión de domingo muchas gracias gracias a todos Gracias.